Porque se vuelven unos tiburones que se reparten lo que el pueblo gana Porque se muere el pobre sin remedio siendo que tú sanabas con palabras Hoy caminamos, compañero Kika, aquí le esperamos Hoy no nos, hoy caminamos, compañero Kika, aquí le esperamos Hoy caminamos, compañero Kika, aquí le esperamos Me preguntaron como vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Que me repite siempre que mientras alguien No ponga muerte Sobre esta tierra Y se fabricen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un gilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidármelo de mi amigo Kika. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírnos y apenas puedo. Ya no tengo la risa como un gilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Por tu santa palabra, sobra maestro. Seguirá semillando sobre el alma. Y tú no tienes por qué tener oído sordo, ni dejar en el olvido a quien te llama. Porque tú no tienes por favor, no tienes por calor, ni acércaca tiene. Sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Así que tiene corners y enero.